Creo en Dios. Amén. ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado nuestra de sus grandes maravillas Puedes ver su poder Él es quien se alzó la estupacar La más densa noche hace brillar Todo lo transforma en su destino soberano Porque es Dios Solo Él es Dios Creo en Dios Su voz levanta el viento y mar en tempestad Y por su mano alzada pronto acallará A cuando todo esté perdido Yo creo en Dios Porque Él es mi esperanza en medio del dolor Confiado cantar en su grande salvación Porque vivo y creo en Dios Dios al mundo envuelve con su amor Su justicia y tierna compasión Más dura se alcanza a todo aquel que ha arrepentido Llama a Él Llama a Él Yo creo en Dios Su voz levanta el viento y mar en tempestad Y por su mano alzada pronto acallará Y por su mano alzada pronto acallará Y por su mano alzada pronto acallará Y por su mano alzada Y por su mano alzada Y por su mano alzada pronto acallará ¿Voy a empezar a ser bueno?